Sí, sigo en el paro, no me han llamado, pero no importa, rimo raro, claro, siempre a lo malo, rayado Como acabo el primer compa, que cogieron tus manos, ahora el tacto es más delicado Ya sabes, siempre voy armado, llevo la lengua, el mic, la mano y la gorra de lado Ahora todos acabaréis mal parados, cuando agarre el mic en mis manos Preguntaréis quién es el pavo, que ha llegado con furia, los ha soltado y se nos han clavado Esas rimas que respiran, tienen vida y ahora nos miran con actitud suicida Es el water, solamente un delincuente más de San Blas, que entretiene a su gente Un demente con un sediente más largo, vilde un presidente El típico que nunca pone un intermitente, pero que siempre rimará con sobresaliente La gente rara no acabará de rayada, de pintada con el water en cualquier fachada Más bien entrenada, asombrada, queda tu cara, oscuridad y setada como la masa Recito al mundo, versos desde mi casa, water con su técnica, todo la arrasa Water de subidón, si quieres te lo deletrea, un saludo para la brea Siempre os llevo en el corazón, yo dedico esa puta canción Viene de tajo en la nación, mi grosenón llega el campeón, subiré el telón Y que llega el cuarto tenor de la improvisación Y como no, te digo yo que tengo ritmo metido dentro del cuerpo Frases que te dejan sin aliento, te dejan seco Como en los chicos que solo piensan en chicas pa' llevar al huerto Con mi movida siempre acierto, os dejo muertos Son recuerdos por un fajo, pensando en el trabajo Los cabrones de brea, de tajo, allá de estajo Nunca caer bajo, siempre alto, causando infartos A los cabrones, tenerlos hartos Son recuerdos por un fajo, pensando en el trabajo Los cabrones de brea, de tajo, allá de estajo Nunca caer bajo, siempre alto, causando infartos A los cabrones, tenerlos hartos Otra vez el weather te pone de gallina a la piel Te clava la rima en la sien Te rima el solo como 10 Son recuerdos de chico con el ángel y el tito Comiendo ticoticos, gusanitos y demás golosinas Aracando uno con su piba, yo con la sari Echando mis rimas ángel con el asten y tito Ponle al pezpino un tabi Recordando momentos de gani Comiendo helados cami Con el piti o el danni Escuchando mierda con el dami Antes con bici, luego con motos La guardia civil haciamos ágil Ahora casi todos con coche Saliendo de día y de noche Encontrando el derroche Tomando whisky y otros ponche Siempre estaréis conmigo Sabéis para lo que queráis tenéis Ensemblados un amigo Si puedo sigo, sabéis bien lo que os digo Si me pongo con algo lo quemo Me tenéis que estar buscando siempre como Anemo Siempre pasándolo bien en lo que más echo de menos Sabéis que si llego y haces falta hasta fútbol juego Ahora con rimas fuerte pego, fuerte pego Siempre seréis como mis hermanos Eso desde luego, eso desde luego Yo, yo Son recuerdos por un fajo Pensando en el trabajo Los cabrones de brea de tajo Allá de estajo Nunca caer bajo, siempre alto Usando infartos A los cabrones, tenerlos hartos Yo Son recuerdos por un fajo Pensando en el trabajo Los cabrones de brea de tajo Allá de estajo Nunca caer bajo, siempre alto Usando infartos A los cabrones, tenerlos hartos Son recuerdos por un fajo Pensando en el trabajo Los cabrones de brea de tajo Allá de estajo Nunca caer bajo, siempre alto Entre el bombo y el bajo Siempre engajo Yo el más majo La madre que nos trajo Son recuerdos por un fajo Pensando en el trabajo Los cabrones de brea de tajo Allá de estajo Nunca caer bajo Siempre alto, causando infartos A los cabrones, tenerlos hartos